En los que son transitables uno puede hacer una huerta en la terraza o en lugares que pueda, digamos, cultivar. Eso es un tipo de techo verde. Después, todos los que son más que uno está acostumbrado a ver las fotos, que son los techos que no tienen tránsito permanente, uno es, bueno, hay una cuestión estética que queda, entre comillas, queda lindo, está bueno, pero después disminuye fuertemente un gran regulador térmico. Esto es que uno construye un techo verde y baja mucho el consumo en calefacción en invierno o en aire acondicionado en verano, porque eso actúa como una capa térmica, pues tenés, depende de la tecnología que se usa, pero se usan como diferentes capas para hacerlo. Se pone como el plástico, el ruberó y se ponen unas piedritas, un pedregullo, se pone un sustrato y la planta, y aparte va a tener agua eso, o está regado. Entonces, lo que va a pasar es que todo eso actúa como una capa térmica, con lo cual el calor de afuera y del techo no pasa tan rápido, conserva mejor la temperatura, los interiores, con lo cual no se pierde el calor o el frío y se mantiene más, digamos, más acondicionado. Uno. El otro es, en zonas donde hay lluvias muy torrenciales, esto es lo que sirve en las ciudades, es para menguar la escorrentía. Esto es, en vez de una lluvia torrencial que va todo a la vía pública o a los drenajes, y que pueda hacer una inundación, esto lo que hace es actuar como...